de confianza. Chicos, hoy vamos a pasar el algodón a la página Menéame y vamos a leer por qué Pablo Hasel va a la cárcel y cuándo podría salir. Nos vamos a enterar de todo esto y mucho más. A mí me haces admin, yo te dije lo de la charonada y pedrete, es verdad, no lo sé, no lo recuerdo, pero en cualquier caso, muchísimas gracias por tu aporte. De todas formas nos hubiésemos enterado, ¿eh? Porque ha sido la comidilla estos días. Al final, tarde o temprano hubiese llegado a nosotros, pero la reacción in situ, en directo, de páginas que mía, la verdad es que no tuvo precio, no tuvo precio. Si te veo más por aquí, te haré, te recompensaré, tío, te recompensaré por tus recomendaciones. Dice, ¿por qué Pablo Hasel va a la cárcel y cuándo podría salir? Dice, ya que leo bastante esa información, voy a intentar escribir un artículo informativo lo más objetivo posible, sobre cuáles son los motivos jurídicos por los que Pablo Hasel entrará en la cárcel. Basándome en mis conocimientos y en la ley de juiciamiento criminal, no voy a entrar a valorar si los juicios o las leyes son justas, sino todo el proceso judicial que hace que este rapero tenga que entrar a prisión. Mucha de esta desinformación ha sido publicada por medios de uno u otro espectro político, cada uno con una intencionalidad clara. También ha sido publicada por el propio Hasel, aunque en este extremo hay que decir que es comprensible, ya que no tiene por qué entender las leyes. Es cierto, es cierto que se han dado desinformación por ambos lados. Por un lado, que yo entiendo que era el que más apoyaba a Pablo Hasel, y sobre todo se daba mucho al principio, diciendo que a Pablo Hasel solo se le metía en la cárcel por meterse con el rey. ¿No? Este... esta analogía que se tendía a hacer de, oh, el rey está en las mamas y Pablo Hasel en la cárcel. ¡Oh, Dios mío! Eso era como no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque las injurias a la corona solo se pueden convertir en multas. Y por otro lado, y por otro lado, es cierto que mucha gente ha ido diciendo que a Pablo Hasel se le metía en la cárcel por amenazas, por violencias, por allanamiento de no sé qué, por agresión a un testigo, todas estas mierdas, que es cierto que eran causas que tenía abiertas Pablo Hasel, pero no ha entrado a prisión por ellas. Habría entrado a prisión porque no eran condenas en firme, ahora parece que ya sí lo serían, y que, pues, se acaba de confirmar otra condena de más de los años a Hasel por amenazar a un testigo, es decir, este señor era una pieza, pero por lo que se quejaban ni por lo que se le habría metido en la cárcel, no sería por esto, sería por enaltecimiento del terrorismo, una primera condena que no entró en 2014, y otra vez, otra condena en 2018, de nuevo, por enaltecimiento del terrorismo. Estas serían las razones por las que Pablo Hasel entraría en la cárcel. Ahora mismo, con otras condenas en firme, pues se le acumularán, y en vez de pasar nueve meses, pues pasará el tiempo que tenga que pasar este señor, evidentemente, y como no puede ser de otra manera. Mucha de esta desinformación ha sido publicada por medios de uno o de otros. Para empezar, lo primero hay que aclarar es que efectivamente Hasel entrará ahora en prisión por el contenido de sus canciones y sus polémicos tweets. Es cierto que tiene algunas causas por otros motivos relacionados con supuestas agresiones, pero estas están aún abiertas al haberse recurrido, las sentencias fueron conmutadas con penas de multa, además del pago de una responsabilidad civil. No sabemos ahora mismo cómo encajará esta noticia que acaba de salir hoy, del 18 de febrero, de que se ha confirmado otra condena de dos años de cárcel a Hasel. No sé si es definitiva, o no sé si esto todavía se puede interpelar, y es una sentencia que todavía está abierta, no lo sé, en principio dirían que no. La primera condena de Hasel es del 2014, la Audiencia Nacional lo condenó a dos años de prisión, pero al tratarse de su primera condena, no superior a dos años y no tener antecedentes, suspendió la ejecución de la pena con la condición de que no cometiese otro delito de naturaleza similar en un plazo de cinco años. Se pasó esto por el forro de los huevos. Posteriormente a ello, fue condenado a seis meses de cárcel por la agresión a una periodista de TV3, puesto que para el juicio de este caso no se tienen en cuenta los antecedentes, la suspensión de la anterior condena sigue vigente y los seis meses de cárcel son conmutados en doce mesas de multa. Lo mismo ocurre con otras condenas por allanamiento y desobediencia a la autoridad. Mientras tanto, tiene recurridas dos sentencias, ambas por presuntas agresiones. Al no ser sentencias firmes, no computan a la hora de valorar su ingreso en prisión. Finalmente, es condenado a nueve meses de cárcel por un delito similar a naturaleza al que fue condenado en 2014. Esto hace que se... Esto sucedería en 2018. Esto hace que se proceda a la revocación de la condena inicial y se realice una liquidación de condena de dos años y nueve meses de prisión solicitando su ingreso. ¿Y ahora qué? El problema de Hassel es que, una vez dentro de prisión, la justicia actúa de manera diferente. Si el abono de las penas de multa de las otras sentencias no se ha concretado, el juez puede decretar que se abonen con privación de libertad, algo que el reo puede recurrir y solicitar o bien su pago con multa o bien con trabajos en beneficio de la comunidad. Es lo que se conoce en el argot penitenciario como que le bajen las causas. ¡Muchas gracias! Y no... Y no va a hacerte... ¿Qué nombres más raros, hijos de puta? Y no va a hacerte animu... Y no va a hacerte animu... ¡Puf! Bienvenidos, tío. A lo mejor este directo lo acabamos con 270 subs y estaríamos solo a 30 de los 300, tío, que sería algo muy loco. Muy loco para el tiempo que llevamos en Twitch. A mí me parece que nuestro camino en Twitch va viento en popa y cuesta abajo. Eso sí, el tiempo máximo que Hassel podría pasar en la cárcel es de 7 años y medio. ¡Eh! ¡Eh! ¡Rats! ¡Bienvenido, hermano! ¡Joder! ¡Trambólico! ¡Bienvenido, hermano! Dejadme continuar con la noticia. Por lo que no es cierto eso de que... Ah, por esos 270 chicos animaros. Venga, chicos, estamos en 268. Todos los tontos... Tenéis unos nombres que me cago en vuestros muertos, tío. Todos los tontos... Ah, todos los tontos me tocan a mí. ¡Puf! Fíjate, fíjate. Fíjate quién fue a hablar, colega. Eh... Eso sí. No es maravilloso que estas cosas siempre pasan cuando gobierna el PSOE. El mismo 15M por... Ejemplo fuga de youtubers que animaban a votar a Carmena que curioso todo. Bueno, vámonos todos a Bismarck. Nos vamos todos al mar de Bismarck, tío, porque es el mar en el que más a gustos está y el agua está fresquita de más. El tiempo máximo que Hassel podría pasar en la cárcel es de 7 años y medio, por lo que no es cierto eso de que tenga causas que podrían sumar 20 años de cárcel. Siempre y cuando se cumplan ciertas circunstancias, como es este caso. Un preso solo puede pasar en la cárcel el triple de tiempo de la mayor de las condenas. En este caso, la de 2 años y medio. Por otra parte, los beneficios penitenciarios se aplican al total de la condena, es decir, que si Hassel fuese a pasar 7 años y medio en la cárcel, pero la suma de sus condenas fuese, por ejemplo, de 14 años, solo podría pedir permisos de salida una vez cumplida la cuarta parte de esos 14 años. Es decir, a los 3 años y medio de condena. Entonces, ¿cuándo saldría? Pues lo tiene complicado por varios motivos. Para acceder a permisos penitenciarios o obtener el tercer grado se han de dar una serie de circunstancias que en el caso de Pablo Hassel no tienen visos de cumplirse y que el mismo mecanismo está dificultando. Y que él mismo está dificultando. La primera de ellas es la entrega voluntaria en prisión para el cumplimiento de la pena. Ya vemos que el tío se parapetó en la... Universidad de Lérida. Es algo muy valorado por las juntas de tratamiento en las prisiones, el hecho de ser condenado por un delito y presentarse voluntario a cumplirlo. La segunda es el arrepentimiento por las conductas que han dado lugar a las sentencias. Algo que no parece que vaya a ocurrir ni se espera que ocurra, amigos. La tercera, no tener causas pendientes o antecedentes sin sustanciar a la hora de valorar su progresión de grado o disfrute de permiso. No tengo duda de que uno de los motivos fundamentales que se alargarán para denegárselos es el riesgo de fuga o el alto porcentaje o la probabilidad de reincidencia. También hay que tener en cuenta la trayectoria delictiva y el hecho de la existencia de múltiples condenas que bien por una por otra parte o por la suma de varias habrían acabado con él entre rejas, aunque el detonante de su ingreso en prisión fuese el contenido de sus canciones y mensajes. De hecho, debido al contenido violento de sus manifestaciones y bla, 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 bla. Me parece un resumen muy objetivo y muy interesante que me parece que analiza muy bien todas las causas que tiene abiertas Pablo Hassel porque realmente va Pablo Hassel a prisión y al que se le debería de sumar la condena confirmada que ahora mismo están dando algunos medios como por ejemplo este del liberal. Pero para entender específicamente cuáles son y cuáles no son los delitos por los que este señor iría a presión, qué causas les han conmutado por una multa, qué causas todavía tendría pendientes y demás. Me parece un artículo Feten Meneame Meneame Triángulos Morados para Meneame Ahí lo tenéis chicos, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis.